¿Para qué me pides una zamba si no la sabe bailar? Pédimelo una chacarena, ay si que te va a enseñar Ahí le queda un solo lugarcito debajo el algarroba Para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear ¡Aquí que baila unero por la chacarera! Como el patio está recién regao, no va a querer zapatear Pero igual va a tapar el rancho del tierra al que va a dejar Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo ¡Se acaba! Como bailan allá en Santiago, de su mampa soy señor ¡Adencito! ¿Para qué le pides una zamba en ese tono menor? Pédimelo una chacarera de trinchera en lo mayor ¡Ay no más, sácate las uchutas y comienza a mudanciar! ¡Eseñale cómo se bailan por los pagos del salón! ¿Y por qué me pides que te cuentes y por mi pago y andao? Soy bubito, bien santiagueño, bien loretto, mi criado Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo ¡Se acaba! Como bailan allá en Santiago, de su mampa soy señor ¡Adencito! ¡Qué bonito volver a mi ciudad a cantar y bailar Cerros verdes, cielo alegre para enamorar ¡Qué bonito volver a mi ciudad a cantar y bailar pa'l carnaval! ¡Hasta el viento mi poncho llevará un valor colonear! ¡Campanario de mi tierra me está a repicar! ¡Qué bonito volver a mi ciudad a cantar y sentir el perfume de la sal! ¡Campanario de mi tierra me está a repicar! ¡Si la coca mi boca llorará y su llanto sin la coca quedará! ¡Adencito! ¡Si la coca mi boca llorará y su llanto sin la coca quedará! ¡Adencito! ¡Cuánto tiempo ha tenido que pasar a volver a encontrar! ¡Tamaleras, a caballar, en vuelva a guardar! ¡Qué bonito volver a mi ciudad a cantar y encontrar sus costumbres sin igual! ¡Por las partes se empieza a guitarrear cuando el sol ya se va! ¡Los mollusos sobre el mollé cantan sin parar! ¡Qué bonito volver a mi ciudad cuando el sol ya comienza a agonizar! ¡Guitarrero salteño, traigo mis sueños y nada más! ¡Si la coca mi boca llorará y su llanto sin la coca quedará! ¡Si la coca mi boca llorará y su llanto sin la coca quedará! De las sierras morenas y el lito lindo vienen bajando ¡Un paladiojitos negros, cielito lindo de contrabando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Una flecha en el aire tiro cupido y la tiro jugando, cielito lindo y a mí me herido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mortal herida! ¡Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mortal herida, qué! ¡Si tú no la curas, pierdo la vida! ¡Dicen que no se sienten las despedidas y a quien te lo dijo que se despida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Debes ser que adora a mí! ¡Verdad lo que se siente! ¡Y hasta se llora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se aleja, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aven trito! Vamos compadre Rocha, Paraguay con dos, a donde los coyullos cantan a coro. Y el sol los acompaña golpeando un bombo, antes quiero contarles que mis amigos siempre tiene repleta la cara y vino, y el corazón ardiendo al rojo vivo. Hasta que caiga tanca el sol, vamos a guitarrear, y toda la alegría hay que desparramar. Vamos compadre, vamos compadre, Huanca, no se me haga ir rogar. Vamos compadre Rocha, Paraguay con dos, donde las madrugadas y en el retoño, y la tristeza muere, junto al otoño. Ya verás como baila, sobre la casa. Un pajarito blanco y una chicharra, mientras se duerme el vino en la guitarra. Hasta que caiga tanca el sol, vamos a guitarrear, y toda la alegría hay que desparramar. Vamos compadre, vamos compadre, Huanca, no se me haga ir rogar. Fumar es un placer, genial, sensual, fumando espero, para que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida yo consumo, porque flotando en humo, me suelo adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar, veo a mi amada, feliz enamorada, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo, sentir con más deseo, junto a sus ojos negros, sedientos de pasión. Por eso es tanto, mi bien, en mi fumar, un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Por eso es tanto, mi bien, que en mi fumar, un edén. Dime el humo de tu boca, anda, que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Perdón, Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Perdón, dame tu perdón, jamás habrá quien separe, tu amor, que es tu amor y el mío, perdón, porque es todo lo que ansío, y es que el amor mío, llora por tu amor. Perdón, si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, y eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, ven calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansío, que es todo lo que ansío, mi pobre corazón. Anteanoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado, Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero, Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. El limón ha de ser verde, para ti yo muero, Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana, por los que sufren de amores, por ti linda mexicana. Ay, Sandunga, Sandunga por ti yo muero, Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti. Me voy porque tus desmenes, sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón. Oh, mi pobre corazón, adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores. El amor de mis amores, el perfume de las flores, para siempre adiós, adiós. Adiós, mariquita linda. Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti. Me voy porque tus desmenes, sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón. Adiós, mi pobre corazón, adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores. El amor de mis amores, el perfume de las flores, para siempre adiós, adiós. Para siempre adiós, adiós. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios, a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones, y al son de las guitarras dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie, nadie olvida. Muchachos, esta noche habrá retornación. Mujer, 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 no te olvides de aquel que fue y te cantó, en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al evocarme el provero, la dulce queja garana, abriéndose una ventana. Un muchas gracias, si oyó. Música Por toda la parroquia reviven los balcones, la vieja serenata del hermoso trovador. Si parece que hablaran jazmines y malvones, como pidiendo acaso la vuelta del cantó. Por eso que esta noche, muchachos, los invito, pongamos en el alma un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides de aquel que fue y te cantó, en noches de luna llena, Junto a tu reja su amor. Y al evocarme el provero, la dulce queja garana, abriéndose una ventana. Un muchas gracias, si oyó. Música Me voy camino a Cafayate, para encontrarme en el carnaval. Me voy camino a Cafayate, para encontrarme en el carnaval. En mi salborca llevo unas tocas para una niña de animaná. En mi salborca llevo unas tocas para una niña de animaná. Cuando me alegro en Ampascachi, si me dan ganas te va a gualear. Cuando me alegro en Ampascachi, si me dan ganas te va a gualear. Y cuando empiezo con mi chilena, hasta los auses quieren cantar. Y cuando empiezo con mi chilena, hasta los auses quieren cantar. Aquí me tienen, aquí me tienen, cajita en mano, cajita en mano. Aquí me tienen, aquí me tienen, aquí me tienen, para cantar. Para cantar, aquí me tienen, aquí me tienen, cauchos ballistón. Cauchos ballistón, aquí me tienen, aquí me tienen, me dan un mar. Me estoy volviendo para los cerros, y mi chirlera calla de estar. Me estoy volviendo para los cerros, y mi chirlera calla de estar. Dentro de un año nos juntaremos con esa niña de animaná. Dentro de un año nos juntaremos con esa niña de animaná.